Desde que yo comencé a trabajar aquí, la verdad que ha sido dificultad porque el espacio que tenemos es pequeño y también lo que es la aglomeración de niños siempre ha sido la matrícula bastante alta. Se hace bien difícil, pero humanamente hacemos lo posible. Nos movemos de lado para otro en cada espacio, como pueden observar. El aula es muy, a pesar de que es grande, se ve pequeña, verdad, por la cantidad de niños que están en el aula. Ahorita tenemos 125 niños matriculados en SASE. La capacidad que tiene la escuela en sí es para 105 niños, 105 o 110 es el máximo. Y la limitante pues es bastante grande porque atender muchos niños es complicado porque no puede darles el tiempo suficiente que ellos requieren. Y gracias a Dios pues el alcalde nos atendió el llamado y gracias a Dios voluntariamente vinieron ellos a entregarle mochilas y fue ese día cuando comenzó la historia que actualmente estamos viviendo. Un momento histórico en La Pita, un lugar hermoso, entre serranías y cañones. Venimos aquí en un proyecto de entregar mochilas escolares a los niños campesinos y nos dimos cuenta que más de 150 niños estaban asinados en una cajita de fósforo ahí, prácticamente no tenían escuela. Porque él vino a entregar unos útiles escolares, mochilas a los niños y entonces pues de su corazón salió decir verdad de que nos iba a ayudar con dos aulas. A la segunda vez que vino ya no quiso dos aulas, dijo vamos a construir la escuela. Y entonces para nosotras fue una sorpresa al principio, no digamos después cuando dijo que iba a construir una escuela completa verdad. Entonces decidimos con algunos amigos empresarios donar materiales, donar mi sueldo y empezar a construir dos aulas. Pero en eso dijeron ellos, los habitantes de la comunidad, que ellos iban a participar en construir también. Entonces decidimos construir la escuela completa y la vamos a hacer la primera escuela campesina bilingüe. Todo el mundo estuvo contento verdad, porque la verdad es que nunca esperábamos esto más bien. Si no que nosotros esperábamos de que él iba a hacer solamente dos aulas, pero cuando él dijo yo pongo el material y ustedes pongan la mano de obra, todos dijimos manos a la obra, vamos a hacer lo que está a nuestro alcance. Lo tomamos muy en serio y no dudamos en contestar que sí, porque una oportunidad esta no la podamos dejar ir. Pero gracias a Dios fue algo maravilloso porque de sí él salió de él, vio la necesidad prácticamente en nuestro centro educativo y ahí fue donde ya se realizó el proyecto, donde se viene comenzando el proyecto. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Como lo comentaban algunos papás, no es a cualquier zona que se proyectan de esa forma verdad. Y una escuela en este lugar es una bendición. Y es un señor humilde, un señor muy campechano, un señor humilde que se da a todos. Como les repito, hemos estado en el olvido por un término de 12, 13 años, hasta ahora que por primera vez en la historia pues que nosotros hemos estado recibiendo un alcalde aquí en La Pita. Primer vez en la historia de que un alcalde visite una comunidad y él ya tiene tres veces de estar viniendo enfocado en lo que es el proyecto. El proyecto está constando de seis aulas, más una oficina que nos prometió también el señor alcalde para la parte de atrás y los baños. Estamos trabajando 10 personas. Estimamos que en nuestra administración dejaremos por lo menos unas 10 escuelas construidas sin fondos municipales, apurando nacionales. Yo prefiero escuelas que helicópteros de guerra. Gracias por ver el video.